Bien, 8 de la mañana, 47 minutos, vamos a hablar de la promoción de oferta académica del ciclo 2022 de la Universidad Nacional de San Luis, y en línea nos encontramos con Ana María Corti, que es secretaria académica de la Universidad Nacional de San Luis. Ana, ¿cómo estás? Buen día. Te saluda Pablo y Emiliano, aquí en la Finur. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. ¿Qué tal? Un gusto. Muchas gracias por atendernos. Bueno, hay una amplia oferta académica para el ciclo 2022, ¿ya se habilitaron las inscripciones o será a partir de la próxima semana? Las preinscripciones para el ciclo lectivo 2022 se habilitó el 1 de octubre, y hay un formulario online que los estudiantes que opten por alguna carrera de la universidad pueden cenar. Bien. Ana María, con respecto a esto, ¿hasta cuándo hay fecha? ¿Hasta cuándo será posible? Hasta el año que viene, hasta marzo del año que viene. Bien, 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 bien. ¿Cómo deben hacer aquellos que se desean inscribir? ¿Entran en la página directamente? Entran en la página, van a encontrar un formulario que dice preinscripción ciclo 2022, y allí tienen que completar los datos. Es muy importante que llenen el formulario completo, de forma tal que queden bien registrados los datos de identidad. Básicamente, aquellos teléfonos de contacto, celulares, mail, porque son los medios a partir de los cuales las secretarías académicas de cada unidad académica se van a contactar con ellos. Ana María, esto va a ser para las tres sedes, ¿verdad? Son para las, claro, las tres sedes. La universidad tiene sedes en Villa Mercedes, en Merlo, y la sede central, en la ciudad de San Luis. Bien. Con respecto a las carreras, por ahí que los chicos y las chicas eligen más, teniendo en cuenta también que hasta este año tuvieron por ahí algunas de estas intermitencias de la virtualidad y la presencialidad, pero ya a partir del próximo año creemos que por lo auspicioso que es la situación epidemiológica de la provincia, será plenamente presencial, ¿no? Y pensamos que sí. De todas maneras, hay que estar comportándose con sistemas medios hibridados, ¿no? De tal manera que nosotros estamos pensando una oferta presencial, pero con las opciones de pensar también la semipresencialidad para aquellos momentos en donde la situación epidemiológica evite el acercamiento. Sobre todo en los grupos muy numerosos, nosotros en los primeros años tenemos mucha cantidad de estudiantes siempre, pero luego hay actividades académicas como las prácticas, laboratorios y todas aquellas estrategias pedagógicas que requieren la presencialidad o el tutorial que requieren un acercamiento a través de que los chicos concurren a la institución. Y por eso es que nosotros le llamamos sistemas mixtos o hibridados que dan la posibilidad de no interrumpir los ciclos lectivos, que es lo más importante. Ana María, con respecto a esto, porque por así, bueno, el que está escuchando esto, el que se va a inscribir dice, ¿qué hago? ¿Alquilo para el año que viene? ¿Ya pienso en el alquiler? ¿Qué le decimos a esos jóvenes si tienen que venirse a San Luis? No sé, que están escuchando desde el interior de la provincia, desde alguna otra provincia. ¿Qué le decimos? ¿Que vengan tranquilos, que alquilen, que la universidad va a estar disponible para todos con respecto a la presencialidad? Yo creo que sí, las perspectivas epidemiológicas en casi todo el país han mejorado muchísimo, el nivel de vacunación también, y todo hace pensar que nosotros caminamos hacia una presencialidad. De hecho, las actividades económicas también así lo están determinando, porque en realidad se están levantando los aforos y están aumentando las posibilidades de los eventos con presencialidad. Es decir, que estamos pensando que todas las instituciones nos vamos a comportar de igual manera. Nuestras carreras son todas presenciales, excepto Secretaría de Ejecutivo Informatizado, que es una carrera íntegramente a distancia, los planes de estudios son presenciales. De ahí es que, de levantarse el aforo y ya estar en condiciones de presencialidad plena, los estudiantes tendrían que tener un lugar de asiento en San Luis para favorecer la cursada. Claro, claro, perfecto. Ana María, le agradecemos por su tiempo y la amabilidad que ha tenido de atendernos. No, gracias a ustedes y los estudiantes que quieran optar, también que visiten nuestra página, porque allí estamos ofreciendo talleres de orientación vocacional gratuitos, que ya son presenciales, y esto es un fortalecimiento de la elección de carrera también muy importante. Bien, muchísimas gracias. Buenas jornadas. Gracias a ustedes. Hasta luego, Ana María. Gracias.